Hola lasallistas, hoy en nuestro día vocacional 25 de septiembre te quiero hacer una invitación estamos viviendo nuestra jornada de lasallistas por la paz a nivel internacional donde del 21 de septiembre al 21 de octubre estamos encontrados a nivel internacional los jóvenes que descubrimos que la pastoral, que la educación y que el servicio a los más necesitados es lo que mueve a nuevos caminos, a construir nuevos retos y a sentirnos lasallistas cada vez más haciéndonos hermanos de los que más nos necesitan joven, no te dé miedo decir sí a la vocación del servicio a los más necesitados a través de la pastoral y si deseas encontrarte más con Jesús, pues la vocación del hermano es nuestro sentir fundamental viva Jesús en nuestros corazones por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!